Luego de 12 años de investigación, científicos de la Universidad del Valle desarrollaron una planta, la primera de su tipo en Latinoamérica, que permite destruir los PSB o bifenilos policlorados, sustancias altamente tóxicas y peligrosas para la salud humana que están presentes en algunos equipos eléctricos. La Corporación Autónoma Regional del Valle CBC aportó recursos por valor de 359 millones de pesos que junto con otras contribuciones de entidades como el Ministerio del Medio Ambiente y en Cali contribuyeron en el desarrollo de esta planta ubicada en el municipio de Yumbo. Es muy importante porque nos permite destruir aceites de transformador, que están contaminados con unas sustancias muy nocivas que se llaman bifenilos policlorados o PSBs. Colombia firmó una serie de tratados internacionales que la obligan a, primero, identificar las existencias de estos aceites en los transformadores nacionales. Actualmente en el país el manejo que se hace este tipo de residuos es la de exportar a países europeos que tienen una tecnología de eliminación a través de la incineración. Esta tecnología destruye los aceites del transformador contaminados de una manera ambientalmente amigable, usando solo agua y pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno. Los PSBs son unos compuestos cancerígenos, tóxicos, que se deben eliminar hasta el 2028, en el que todas las empresas que contengan dichos aceites tienen que eliminarlos. Gracias. Gracias. Gracias.